Clase número 6 temperamentos Ese intervalo de quinta no es solo una curiosidad matemática llevada al misticismo hay algo mágico en la combinación de este sonido periódico con este otro a un intervalo de quinta a esto se le llama una díada y en esta no solo ocurre que la mitad de los armónicos del segundo refuerzan las del primero sino que los tonos de combinación de sus armónicos generan la sensación de un sonido con espectro completo a la mitad de la frecuencia el espectro no solo se enriquece con las quintas sino también con otras díadas como las cuartas y las terceras estas últimas ya tienen apellido la del do al mi es una mayor y la del do al re sostenido una tercera menor cuando un nudo logra una díada con la afinación y el balance de volumen perfectos el efecto de los tonos de combinación se hace notorio y es cuando los músicos dicen que empatan la quinta es la más consonante de todas las diadas pero pasa que no todas las quintas son creadas iguales estas son las notas que van desde el do central hasta el fa agudo y estos son los intervalos semitonales pitagóricos los cromáticos un poco mayores que los diatónicos en un pequeño intervalo llamado el coma pitagórico del do al sol va una quinta y esta tiene tres intervalos cromáticos y cuatro intervalos diatónicos así van todas las quintas excepto esta que tiene solo dos cromáticos y cinco diatónicos o sea que le falta un coma pitagórico para completar una quinta suena así le dicen la quinta lobo porque a los músicos del siglo XV les parecía que aullaba no debe sorprendernos que eso que escuchamos en la quinta lobo son pulsaciones producidas por algún par de tonos, ¿cierto? en las quintas perfectas cada armónico par de la nota aguda reforzaba alguno de la grave en la quinta lobo no hay tal refuerzo sino un batido que produce pulsaciones de frecuencia igual a la diferencia de sus frecuencias el tercero grave con el segundo agudo bate a 0.04F el sexto con el cuarto bate a 0.08 y así se irá multiplicando para el lazo sostenido de la octava central la F tiene unos 470 Hz por lo que el lobo aullará a unas 19 pulsaciones por segundo que fue lo que oímos una nota histórica aunque fue Pitágoras el que encontró que las notas musicales seguían un orden matemático el coma pitagórico debía llamarse el coma euclidiano ya que fue euclides de alejandría el que dedujo su valor unos 100 años después y además de la coma existe el punto pitagórico nunca pudo llegar al punto porque cayó en coma desesperado estaba por poner una y no solo en la quinta esa era la de menos todas las días tenían problemas con el coma pitagórico la sexta, la séptima, las terceras, todas por siglos los músicos evitaron los oídos desafinando imperceptiblemente las notas lo que requería de una gran habilidad pero cuando en los 1400 aparecieron los instrumentos de teclado ya la afinación no podía alterarse durante la ejecución de entonces hasta el siglo XIX se desarrollaron unas 100 afinaciones alternativas a la pitagórica para paliar este problema y les llamaron temperamentos durante el renacimiento prevaleció el temperamento de tono medio que comprometía un poco las quintas con tal de mejorar las terceras el periodo barroco le dio la bienvenida al que llamaron bien temperado era uno algo irregular en que las quintas temperadas tenían distintos intervalos pero no dejaba diadas con intervalos impuros hacia el final del siglo XVIII comienza la revolución industrial y esto trajo entre muchas cosas la estandarización ningún temperamento sabría mejor esa corriente que el llamado 12-10 del inglés 12-tone equal temperament o temperamento de 12 tonos iguales la octava del sistema pitagórico tiene 7 semitonos diatónicos y 5 cromáticos estos un poquito más grandes que los primeros en el 12-10 todos los semitonos tendrán intervalos iguales ¿iguales a qué? iguales a 1.059463 y tantas cifras como el famoso pi es la raíz 12 de 2 si por ejemplo se multiplica la frecuencia de un 2 por ese número 12 veces resulta la frecuencia del siguiente 2 que será por supuesto el doble aunque eso de que Juan Sebastián Bach compuso su clave bien temperado para promover el sistema de igual temperamento haya sido desacreditado por estudios musicológicos recientes nadie sabe a ciencia cierta como era que su clave estaba afinada cualquiera que hayan sido sus intenciones este trabajo monumental de preludios y fugas escrito en las 24 tonalidades mayores y menores se toca perfectamente en cualquier piano moderno con temperamento igual la música de fondo para esta videoclase viene de ese clave bien temperado escuchan ahora el preludio número 1 en do mayor recordemos aquella quinta lobo de la afinación pitagórica así suena la misma quinta en el de igual temperamento aquel problema sin duda quedó resuelto ¿y no se va a hablar del centro? cierto que cuando se trata el tema de los temperamentos se suele hablar en términos de cents y no con poca razón es más conciso decir que el cómope teórico tiene 23 cents a tenerlo que expresar como 1.01364326 sin tener mucha idea de cuántas cifras hacen falta como mismo el decibel iba con nuestra sensación de volumen el cento va con nuestra sensación de altura con el centro habrá que expresar los intervalos con cocientes de más cifras que las que podemos recordar será mejor hacerlo en esas unidades para las que se usa el mismo símbolo del centavo el cento es un intervalo muy pequeño los oídos más entrenados no logran distinguir menos de 5 cents y la sensibilidad media anda por los 25 cents esa quinta está desafinada Sebastián, eso fue una cuarta hay 1200 cents en una octava es decir que un cento es la raíz 1200 de 2 por tanto cada uno de los 12 semitonos del temperamento igual tiene 100 cents y de ahí su nombre esta es la composición de la octava del 12 tet expresada en cents así aquel semitono pitagórico de 256 partido de 243 son 90 cents y el semitono cromático de 2187 entre 2048 es muy aproximadamente igual a 113 cents por eso es que el coma pitagórico es de 113 menos 90 igual a 23 cents el trémolo es una modulación en el volumen y su profundidad se expresa en decibeles este es de unos 12 decibeles el vibrato en cambio es una modulación en la frecuencia y su profundidad se expresa pues en cents por ejemplo los vibratos en el violín andan alrededor de los 30 cents hay adultos con insensibilidad a la altura del sonido tienen dificultad en reconocer intervalos hasta de 100 cents y se dice entonces que padecen de amusia mi padre decía que para él habían dos tipos de música el himno nacional y el resto tu padre lo que dejó de darte fue un buen trompón con esto termina esta bioclase en la que se mostró como los temperamentos resolvían eso de transportar los intervalos en la escala musical sin embargo aún los intervalos no afectados por el coma pitagórico no tenían la misma consonancia y ese será el tema de la próxima el tema de la próxima ¡Gracias!